Es la primera vez que estoy viviendo una experiencia completamente fuera de mi zona de confort. ¿Es cierto que yo probablemente sea una de tus fantasías más grandes? ¿Cuánto tiempo pasaste sin bañarte en cuarentena? No se me filtró el pack. ¡Exactamente! ¿Cuántas veces tuviste con Luis Miguel? ¡Y lo dijo él! ¡No vamos! Ahora sí, mira. Ahorita vamos a agarrar un derrapón. ¿Te gustan las emociones extremas? ¡No! ¡Emociones extremas! ¡Es verdad! Su cristo vencedora, placa, tu ira y tu rigor. ¡No agárrese! ¡Señoras y señores! ¡La reina del TikTok! ¡Sí! ¡La diva de las redes sociales! ¡Sí! ¡La leyenda viviente de las telenovelas! ¡Érica Boyfield al volante! ¡Ay, estoy muy emocionada! Estoy muy emocionada. ¡Ah! ¿Por qué estás emocionada? ¡Porque te veo! ¡Nomás que tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Es cierto que yo probablemente sea una de tus fantasías más grandes? ¡No sé! ¡Tranquilo, Ned! ¡Piensa en la Biblia! Lo que sí sé es que estoy emocionada. Y que mi hijo estaba feliz de verte. Que viniera y que somos tus fans. ¿Tu hijo va al escorpión dorado? Sí. No sé, pero mamá, vas a estar al volante. Ahorita, antes de venirme, le contó a todos sus cuates. ¡Ah, güey! ¡Niko, saludos! Mira, aquí está tu mamá. Y, pues, no te queríamos avisar antes, pero tenemos una relación muy formal desde hace como 48 horas. Ahora, tú te has convertido en una figura muy vigente para las nuevas generaciones. Como que muchas personas del espectáculo están muy marcadas para diferentes generaciones. Para los chavitos, para los lucos, para los adolescentes, para el señor. Y de repente, tú... ¿Qué pedo, güey? En fin, ya. Ahí, en medio de... Ahora sí que la chavita. Yo soy un... Yo soy un anciano, güey. ¡Aciano, mi cojón! Yo soy... Yo soy... Yo soy... Ahí ando de piña colada. Fíjate que estaba... Ahora que estábamos grabando y estábamos sentados así en un círculo, ¿te acuerdas? Sí, sí. Estábamos grabando. Yo volteaba y decía, ¿quiénes son estos? Dios, yo es la primera vez que estoy viviendo una experiencia completamente fuera de mi zona de confort, ¿sabes? Fuera de lo protegido, fuera de amigos, actores, que entendemos un lenguaje. Es un nuevo lenguaje para mí. Es que tienes un chingo de tiempo siendo famosa y estando en el espectáculo. Sí, pero esto es diferente. Pero esto es un reinicio. Muy diferente, sí. Es como volver a iniciar una carrera. Está muy emocionante. Y de pronto, te juro que me han ido cayendo muchos veintes. He llorado porque he sentido que no lo puedo controlar. ¿Pero cuál es la emoción que te abruma? Porque de alguna manera en mis telenovelas cuando tienes éxito, pues hay todo un aparato, ¿no? Hay un productor, hay una empresa atrás. Eres parte de una maquinaria. Eres parte de una burbuja que tiene éxito, pero aquí sola. Tú se nota con tu pinche esfuerzo, güey. Sí, pero no está fácil. No. Y no está fácil mantenerlo. Y no está fácil el contacto y qué están pensando de ti y cómo controlarlo. No está fácil. Porque además, tú eres parte de una generación que estaban en una pinche burbuja de cristal en un castillo sobre las nubes. Así es. Y pensaban que eran perfectos todos. Y que todo el mundo los amaba. Exactamente. Y llegaron a las redes sociales y dieron... Y ahí te das cuenta quién... Un chingo de opiniones, ¿no? Sí, lo iba a decir yo. Y sabes que este... Yo creo que contacté con la gente y conecté de una manera 100% natural. O sea, a mí nunca me ha dado miedo ser quien soy, pero luego las telenovelas uno solamente interpreta personajes. Ajá. Entonces la gente no te conoce y se va con la finta de lo que venden de ti. Y estás en pose, ¿no? Totalmente, siempre perfecta, siempre muy bien peinada, no se te mueve un peli. Ajá. 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 Porque como chavita... Un día hice un casting para un comercial de detergente. ¿Un día hace cuánto? Cuatro años. Ok. Y entonces, no, pues es que Erika no la imaginamos lavando ropa. Ajá. Ah, chinga. Ah, caray. Pues no, porque las mueras no lavan ropa. Ah, pero de repente me volví esperancita. Ajá. Y en las redes sociales o en el TikTok o en mi página de YouTube me muestra una señora que cocina. Ajá. Ajá. Entonces, de repente la gente dice, ah, caray, mira a esta, le pasa como a mí. Y entonces ya volví, ya puedo desayunar, ya puedo anunciar detergentes. Ya huevo. Y ya puedo anunciar comida. No. Y sartenes, ¿no? Que eso es maravilloso. Sus mayordomos son los que le preparan de comer todos sus 40 mayordomos. Y no, o sea. ¿Cuánto tiempo pasaste sin bañarte en cuarentena? ¿Cuál fue tu récord? Tres días. ¡Yacu! Sí. ¡Qué padre! La verdad es que siempre trabajé de lavarme el pelo así un rato. Y hacía chongo. Ah, huevo. Y hacía chongo, Salvador. Nos quieres decir que Nicolás fue el que te incitó a las redes sociales, tu hijo. Te voy a contar, mira, resulta que a mí me sacan de Televisa. ¿No? Me dice gracias por tu participación. ¿Te quitaron la exclusividad? Como a muchos. Y entonces sí es un golpe porque es como un divorcio. Imagínate, 40 años en una empresa. Un divorcio y que te quitan la atención. Un divorcio a huevo. Un divorcio, sí. Mi familia Televisa. Exacto. ¿Dónde has visto que las familias hagan recorte de personal? Pues hubo recorte de personal. Y entonces, como a muchos, durante 40 años te dicen, pues, asista a la situación. Y lo entiendes, las puertas siguen abiertas. De hecho, sigo, cuando hay proyectos ahí, seguiré trabajando. ¡En exclusiva, Arika, buen fin! ¡Odia Televisa! ¡No! ¡No te chingas a su madre! Ese dijo. ¡Y lo dijo él! ¡No! Y entonces, resulta que voy corriendo con Nicolás y lo abrazo. Más, pero ¿por qué lloras? Es que yo lloraba, de verdad, así de, con un... Se me cerró el mundo. ¿A ti sí te crea tu hijo cuando lloras? Sí, porque tengo otra... Ah, te voy a dar el trucamiento. Porque a José Eduardo ya no le crea Victoria. No te di valores. Fíjate, cuando lloro de verdad, se me ponen los ojos rojos. Y cuando lloro de mentiras, no. ¡Ah! Vida, eso está bueno. Y entonces Nicolás Lolo ya le sabe. Es muy chistoso. Como cuando lloro de mentiras, como que es una lágrima falsa. Pero de verdad me he hincho. Y entonces ya lo abrazo. Y me dice, ay, ma, ¿qué te preocupas? Están las redes sociales. Digo, mijito, ¿pero yo qué voy a hacer en las redes sociales? Yo soy una señora. Este es un mundo completamente de chavos. En YouTube, mamá. No, mijito, ¿qué vas a hacer en YouTube? Hay muchas cosas. Y entonces empezamos a jugar. Nicolás y yo todo es como por reto. Si haces esto, yo hago lo otro. Como que todo negociado, ¿no? Ah, güey. Y entonces me dice, mamá, si bailo contigo y baila conmigo un TikTok de su TikTok. Dije, ok, ¿bailo contigo? Me dice él, ¿lo voy a hacer contigo? No era mi TikTok, era su TikTok. Te hago un canal de YouTube. Y dije, ándale, pues. Y él me lo hace. O sea, en septiembre estoy cumpliendo, apenas estoy cumpliendo un año de haber abierto mi canal de YouTube. Pero sí tienes tus claves porque luego los hijos son culeros y te roban los canales. No. No, pues ya, demandalo. No, sí, tene mis claves. Pero me ayuda, pues, a todo lo que yo no le sé. Entonces él rápido abre el canal. Y empecé, yo creo que como todo el mundo, cometiendo errores. Y entonces un día tuvimos una alfombra roja de la presentación de un circo. Y de repente todos los medios se me vienen encima. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué hice? No rompí nada. No se me viene metiendo el calzón. Ya sabes. No he hablado mal de ñurka. He hablado mal de nadie. No me he encontrado borracha en ninguna parte. Todavía no. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ya era del YouTube. Y yo, ¿pero qué pasó? Ya eras YouTuber. Ya era YouTuber en ese momento. Y ahí es donde decía, Nicolás, mamá, estás explotando en redes. Entonces, paralelamente empezaba yo telenovela. Y al mismo tiempo hacía mi canal. Y entonces esto empieza a explotar. Entonces, Nicolás, por ahí es. Y le dije, nunca me imaginé que a un año estuviera sucediendo lo que está sucediendo. O sea, ¿tu hijo, tu mamá, ayer? No. Me dio el camino. Me autoempleé. Y sobre todo me orienta de saber que está de moto. O sea, pegado al YouTube. Claro. Y entonces le pregunté yo, ¿quién es el Scorpio? Por favor. Y Nico te dijo, el dios del internet. Exacto, mamá. ¿Qué te pasa? No, ahorita no la creía, ¿no? Y le estás dando su 20% de manager, ¿no? No sabes lo que me cobra. Ay, claro. O sea, mi hijito, va a haber una foto para una marca y quieren un niño. Sí, mamá, pero te cobro. O sea, me cobra. ¡Es exclusiva! Nicolás, en fin, dice que su mamá la tiene explotado. Y que no le pagan ni madres. Sí le pago, me sale bien caro. Que le pague como Televisa. Con, con, con exposición. Con promoción. ¿Es promoción? Ay, fíjate que el otro día, bueno, no el otro día, en verano, tuvimos la experiencia, Nicolás y yo de irnos a Acapulco, tuvimos la oportunidad. Y entonces íbamos un grupo de 15, la condición era que todos tuviéramos la prueba del COVID para podernos juntar, ¿no? Entonces éramos una inmunidad de rebaño, digamos. Y entonces eran muchachos y familias diferentes. Éramos tres, cuatro, cuatro mamás y tres papás y así, ¿no? Swinger, ¿no? No, 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 porque con sus hijos. Tres papás porque iba sin marido, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces estábamos un día en un yate y a mero adelante ponían las canciones de moda, todo la chamacada. Y yo dije, yo me quiero ir adelante, quiero ver como ver los delfines. Y entonces ahí te voy y entonces todos, pues vamos a cantar esta. Y yo grité, la yipeta. Todos los niños me voltearon a ver. Y me dicen, Erika, me dicen mis amigas, ay, la yipeta. Y entonces les digo, no, bueno, suelta la yipeta. Y no había ni un mocoso de 10 años, de 5, de 7, que no se la supiera. Y les dije, eso es lo que escuchan sus hijos, chamacas. O sea, pongan atención. Por la mano le pusiste a dar, si tu mueve o no te mames. Ay, no, esa, esa no fue. Ahorita tienes que entretrone los huesitos, Erika. ¡No! ¡No! ¡Me atacan, mamá! No tengo mamá, así que no. ¡Qué ofertón! ¡Nicolás! Mejor. ¿Crees que sea una señal? ¡Ay, no! ¿A los cuántos años iniciaste tu carrera? 14. ¿14? En Monterrey, yo soy reyano. Ajá. Y así empecé, chamaca. ¿Novela o programa? No, en Monterrey. Ajá. Un programa, como conductora de un programa infantil. Yo creo que todavía más chiquita, porque a los 14 llegué a México. Empecé muy chamaca, como a los 10, 11. ¡Órale! Y a los 14 llegué a la Ciudad de México. Y empecé a hacer telenovelas, y a prepararme, y a estudiar, porque siempre como que quise esto, ¿sabes? O sea, como que siempre, era algo que me llamaba la atención. ¡Qué miedo! O sea... Pero como que en China te volviste superestrella, ¿no? Podría haber casado con un millonario. Y quitarme de esto. Como data la tradición de Monterrey. Exacto. Exacto. Usted se queda a casarse, y hacer tortillitas de harina a su güey. Como quiera las hago, pero mejor para independiente, cuando yo quiero. Mira, pudiste haber tenido así unas videollamadas, y pudiste tener esta esposa que te dijera, ¡No enseñes la pierna! ¡Ja, ja, 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 ja! Que bajes la pierna, ¿dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? ¿Dónde estás enseñando la pierna? Yo no la veo. Erika llegó con minifalda ahorita. Pero, no, llegué con minifalda, pero me dijo, cámbiate. A la chingada. O sea, te invité, pero... Te invité para mí. Exacto. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero te volviste superestrella en chinga, ¿no? Te dieron como personajes ya protagónicos. Empecé como conductora, y empecé realmente como que mi primer personaje muy, muy importante, ya como, como juvenil, fue cuando hice X-E-Tour como conductora de X-E-Tour. ¡Ah, que sí, tú, Ramí, X-E-Tour! Pero tú estás, o sea, tú estás bien chavo. Igual él le había nacido. No, yo soy mortal, yo tengo millones de años. ¿Tienes 100 como Chabelo? ¡Ja, ja, ja, ja! Yo recibí a Chabelo, imagínate. ¡Aaah! Yo le di a pinche nalgada a Chabelo, pa' que chillara. Bueno, entonces, ahí en X-E-Tour, y luego hice telenovelas con Ernesto Alonso. ¿No? Entre una de ellas está el derecho a nacer, el maleficio. Y luego, como que mi primer protagónico importante o famosón fue el de Amor en Silencio. ¡Amor en Silencio! ¡Ah, no! ¡Si ya no está tan chavo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me sé toda, Célica! Bueno, así como, así, un día me senté con Nicolás para contarle, mira, esto es tu mamá. ¿No? Porque obviamente, pues, él nació y yo ya era. ¿Le hiciste el resumen de tu biografía? Casi, casi. ¿Y qué pedo? Este... ¿Cómo le digo? Porque aquí no hablamos de tantos escándalos, ¿no? Nada más te vamos a preguntar, ¿cuántas veces tuviste con Luis Miguel? ¡Ah! Te voy a contestar. Ajá. El sol salió de noche y me cantó. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Cuando sigo mi placa, brincaba más que cuando me había ganado un premio, te lo juro! O sea... ¿Cuál te llevo prior? La de Platino, la primera. ¿La de 100.000? La de 100.000. ¿De YouTube? Sí. Ajá. Te necesita mucho trabajo, primero. Y luego, creo que lo más importante es exigirte demasiado. Ajá. O sea, como que ves tu video y dices, el siguiente lo tengo que corregir por esto y por esto. Sí, porque seguramente te han preguntado, oye, ¿y quién es tu productor? ¡Ah, sí! A mí les... Tu escritor. Hay gente que me dice, es que, ¿quién te dice? ¡Sola, güey! Mi brillantez. O mi coco, o se me quemó el coco. A mí me pasa que como que las ideas se me dan, soy como vampiro cuando se mete el sol. Y entonces las escribo. ¿Ves? Nocturnas. Sí, soy 100% nocturnas. Ajá. Entonces, cuando como a las... Se mete el sol, seis o siete, es la hora en la que se me empiezan a ocurrir ideas y las escribo o empiezo a sacar todo el contenido para que al día siguiente ya saber directo lo que voy a hacer. Cuando no está el sol, entonces es cuando brillas más. ¡Ah! ¡Ay! ¡Soy un pinche poeta! ¡En la exclusiva! Erika, por fin, dísela. Gracias a que no está el pinche Luis Miguel en su vida. Ahora tiene éxito. ¡No, hombre! ¿Eso qué tiene que ver? ¡Ay, qué pelo! ¿Tú me entras en la cantada en algún momento también, no? Sí. ¿Me fue fatal? ¡Gracias! Siguiente pelo. ¿Cuántos discos hiciste? Hice... Tres. ¿Cuál fue tu éxito más grande? ¡No hubo! ¡Gracias! ¡No! ¡Esa molera! Oye, y tus amigos, tus compañeritos, ¿no se ardieron así de que tú eras como de la banda más tradicional de los actores? Sí, clásica. Súper clásica. Señora ñoña de las novelas. Ajá. Y de repente... ¡Pum! Estrella y friends en las redes sociales y no te dijeron tus amigos. Pues mira, yo sé que muchos me apoyan. Sí. Y que aplauden y me lo han hablado y me lo han dicho. O sea, me hablo Cintia Clipbo, hermosa, decirme cosas lindas. Me hablo Alexis Ayala, decirme cuera, qué maravilla. Sé que otros actores opinan muy bien de mí. Y todos quieren colaboración. Y todos quieren una colaboración. Y todos quieren una colaboración, pero muchos no han dicho nada que no importa. Te mando esta foto para que la publiques y se dedican, si quieres. Casi. Así. Amiga. Amiga. Siempre fuimos amigos. Y también hay gente doble cara. Ah, eso también. Que al principio te decían, no mames, cómo estás haciendo esas chingareras chingareras. No pinches mames. Y de repente... ¡Mi hermana! ¡Foto! Sí, también, también. Oye, ya estás haciendo colaboraciones, ¿no? Con TikTok, porque obviamente con la pandemia eras tú solita, pero ya ahora estás haciendo Bueno, hice ahora que... Hice ahora que los vi. Ajá. Porque realmente no hemos podido ver a muchos, o sea, me encantaría, pero... Ah, me pusieron un pendejo, me puso... ¡Ay! ¿Qué te puso? Ojalá, ojalá, este... Se enfermen por irresponsables, porque nos dio juntos. No mames. No, pero hay que aclarar, hay que aclarar que nos hicieron la prueba. La pinche prueba. Nos sacaron... Yo llevo seis. Yo llevo seis pruebas. Yo llevo seis pruebas. Ah, yo llevo seis. No, pues está cabrón, ¿no? Yo llevo seis porque he estado trabajando, tanto en telenovela, como en diferentes cosas, y entonces, si no haces la prueba del COVID, no puedes grabar. Entonces estoy bien. Pero tú sí lo... Yo sí lo agradeces, ¿no? Yo sí. O sea, dices, ah, sí, ustedes háganme lo que sea. Sí, yo. El chiste es trabajar. ¿Cuál te causa más placer? ¿Que te metan la madre esa, la nariz, o que te piquen? ¡Ay! Que saben el contexto que estamos hablando, porque... ¿De el hisopo? Ajá. Así se llama, ¿no? Ajá. Esa es muy angustiante, pero me lastimó cuando me lo metieron por la garganta. ¡Diablo, señorita! Cuando me lo metieron por la boca, me lastimó la garganta. ¡Era por ahí, Erika! ¡El asunto este! El... 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 El cotonete. El cotonete. Ajá. ¡Ay, no! ¡Por ahí no da! ¡Claro! Ajá. ¿Qué se necesita para que conquiste en tu corazón, Erika Buenfil? Fíjate que me he vuelto bien piedra desde hace perfecto. ¿En qué sentido? De que no... O sea, yo misma no me doy la oportunidad, tengo miedo a que me lastimen, soy bien bruta, me enamoro y me entrego y entonces luego ya... ¡Ay, no! Y entonces, este... Tengo un rato sola y estoy muy feliz. Y mejor así por deporte, sin compromiso. Y me tiene que aparte youtuber, influencer, tiktoker, actriz... ¡Todo vale! ¿Y novio? ¿A qué hora? ¿Qué se necesita? Sí. Que me quiera mucho, muchos huevos. ¡Dos! ¡Pero bien puestos! ¡Pero bien puestos! ¡Pero bien puestos! ¡Todo pinche deforme! ¡No, güey! ¡No! ¡Bien puestos! Y que esté consciente de que está al lado de una persona famosa. O sea, olvídate que tienes dinero... Porque de pronto les incomoda, ¿no? O sea, que todo mundo te voltea a ver... Como la vida pública tan... O sea, esta... El ser figura pública... ¡A mí no me incomodo, Erika! ¿A ti no me incomoda? No, güey. ¿Y podríamos andar así por penisurfido? Sí, bueno, aquí el problema es que te ardas tú porque me van a pedir más fotos a mí. No importa, mejor. Es cuando otras de ti. Erika, por el fin, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente... Claro. ...te siga y ahora sí te vuelvas ya... Ahora sí, imparable, güey. Me llamo en... En YouTube... Sazonando con la Buen Phil... Y... ¿Haces recetas de cocina? Sí. ¡Joy! ¿Qué es lo que te sale mejor? La comida mexicana me sale muy bien. ¡Ah, qué lindo! Muy, muy bien. A mí me salen cabrón las quesadillas de queso. ¿Y tus otras redes cuáles son? Ah, es Erika Buen Phil 50... En... En Instagram... Y en TikTok, Erika Buen Phil Oficial. ¡Ahí está! Y Facebook no tengo. Bueno, sí lo tengo pero privado para mi familia nomás. Así que no sigan a ninguna Erika Buen Phil porque son chafas. Ni me llamo así, además. ¡Ah! Se llama... Exacto. Me llamo Paquita La del Barrio. Paquita La del Barrio. Sígane Paquita La del Barrio. Sígane Paquita La del Barrio. Sígane Paquita La del Barrio. ¡Listo, Erika! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ti, hermoso! ¡Gracias! ¡Nos despedimos con el grito de guerra! ¡No los lucho, no los lucho! ¡Gracias! ¡Gracias!